Torreón, Coahuila enviar favorito e imprimir comentar al cierre de la convocatoria lanzada a los ciudadanos interesados en participar en el proceso electoral como observadores, entre las juntas distritales 05 y 06 con cabecera en Torreón, se recibieron un total de 217 solicitudes, la mayor parte aún se encuentra en espera de ser acreditados como tal. El jueves 7 de junio cerró la convocatoria que lanzó el Instituto Nacional Electoral en busca de observadores por lo que esperó hasta el último minuto de ese día para recibir las solicitudes de los interesados. En la junta distrital 05 que atiende la zona urbana de Torreón, se recibieron un total de 147 solicitudes, de las cuales 34 ciudadanos ya fueron acreditados como observadores electorales. Los 113 restantes, se encuentran pendientes de obtener su acreditación por parte del Consejo Distrital que sesionará el próximo 14 de junio y se podrán a consideración dichas solicitudes. La junta distrital 06 que atiende la zona rural de Torreón así como los municipios de Matamoros y Viesca, recibió un total de 70 solicitudes. De ese total, 14 ya se encuentran acreditados como observadores electorales, 54 serán puestas a consideración del Consejo Distrital que también sesionará este 14 de junio. Y las dos solicitudes restantes, se encuentran pendientes de acreditar su curso de capacitación, requisito indispensable para obtener la acreditación por parte del INE. El observador electoral podrá presentarse en una o varias casillas y, o en las instalaciones de los consejos del INE, además podrán acudir a cualquier casilla en cualquier parte de la República Mexicana. Todas las etapas del proceso electoral pueden ser observadas desde su inicio hasta su conclusión, la observación electoral se realiza antes, durante y después de la jornada electoral. Ciudadanos presentan solicitudes, en total se recibieron 217 solicitudes para ser observadores electorales. Las solicitudes pendientes de acreditar, serán analizadas por el Consejo Distrital, las solicitudes se podrán a consideración del Consejo a sesionar el 14 de junio proceso. Entre las juntas distritales 05 y 06 del INE, se presentaron un total de 217 solicitudes para observadores electorales. Archivo, etiquetas, observadores electorales sin elecciones 2018 más de Torreón, anterior siguiente, IMP Tweet 0.